Lo más importante en la vida es trascender, y lo que te hace trascender es todo aquello que tú modifiques en tu entorno, en beneficio de él, que luches por cambiarlo. Así se expresaba Pablo Reymers Morales, falleció a la tarde de este miércoles en la capital del estado. Importante promotor de la cultura empresarial, visión que logró después de formarse profesionalmente en el TEC de Monterrey. Siempre en su mente cristalizó la visión de regresar a Zacatecas, convertirse en un importante empresario y beneficiar socialmente su entorno. Se graduó como administrador de empresas, fundó el campus del TEC de Monterrey en la entidad, del cual fue presidente del Consejo de Enseñanzas e Investigación Superior. Dueño de la compañía de cerámica y pisos asentada en Calera con trascendencia a nivel internacional. Una gran pérdida para el estado y para el país. Hoy, Pablo Reymers descansa en paz.